Representantes de Mundo Afro en Artigas participarán el próximo fin de semana en Montevideo de una jornada sobre la mujer afroamericana y caribeña. Dicha actividad es preparatoria para un encuentro internacional en la temática. Bueno, puedo contarles que este fin de semana estamos invitadas a una actividad que va a haber en Montevideo, en la Casa de la Cultura Afro, en conjunto con la organización Mundo Afro con Misanga y la Casa de la Cultura, un taller, una actividad, no es taller, es una actividad importante en el sentido de que se van a marcar lineamientos de la mujer afro, afro-latinoamericana y afro-caribeña y preparando el viaje que a fin de año tendremos, ¿verdad? A nivel departamental, próximamente, ¿qué tenemos? A nivel departamental, puedo decirles que el 14 y 15 de junio van a haber dos actividades. El 14 va a ser exclusivamente para el cuerpo policial y el sábado 15 va a ser una actividad abierta a todo público, pero más que nada para la parte de abogados, jueces, fiscales, profesores, maestros, como una clase de historia, digamos, ¿no? De los lineamientos que el mundo afro pretende de aquí en más para la comunidad afrodescendiente. Las tareas con las llamadas, ¿esto continúa durante el año? Continúa, continúa, porque empiezan los talleres, si no me equivoco, a fines de junio, empiezan los talleres nuevamente para las segundas llamadas del norte, ¿no? Que creo que las primeras fueron un éxito total y, bueno, pretendemos ampliar un poco más la cuestión de las llamadas para traer más comparsas, ¿no? Y, como siempre decimos, no es para competir, es solo un desfile, no compiten entre ellas, tampoco es para competir con las escuelas de samba, que es otro ritmo, aunque venimos los dos de la misma raíz, pero es para que la gente y la sociedad conozca también algo nuestro.